Aquí lo tenéis chicos, o sea, materia prima impecable, o sea, no se puede decir más de la materia prima Muy bienvenidos a la review de una de las mejores proteínas del mercado Y en esta ocasión os traigo el aislado CFM de Big Vamos directamente con el aspecto externo, Big nos lo presenta en dos formatos Formato de 2 kilos, que con código descuento se queda alrededor de 70 euros Sí, es una proteína cara, no estamos evaluando la mejor proteína calidad-precio, sino la mejor proteína global, dándonos igual el precio Formato de 2 kilos, como os había comentado antes, y formato de 1 kilo Que el kilo se queda en unos 40 euros, por lo tanto siempre os va a salir más a cuenta comprar el formato de 2 kilos En cuanto a nivel estético, en la portada podemos ver que la materia prima que utiliza es Lac Pro Dan de Arla Puede ser que pidáis la proteína y que os llegue el formato con materia prima Pro Bon, en este caso de Glambia Lo que ha pasado aquí es que desde hace un mes, Big ha cambiado la materia prima y ahora están utilizando la materia prima de Arla ¿En qué se traduce esto? En una mayor concentración de proteína por producto Me explico, ahora mismo con la materia prima de Arla, en este caso más concretamente el Lac Pro Dan SP 9225 Consiguen porcentajes proteicos inclusive superiores al 90% En el caso de la materia prima Pro Bon, no se podía conseguir ya que era una materia prima un pelín menos pura Por lo tanto, ahora tenemos pues materia prima de Arla en los aislados de Big En el bote podemos darnos cuenta que nos están especificando los edulcorantes que se utiliza ¿Qué viene siendo? Sucralosa y este viol Nada más que añadir algo supernormal en todas las proteínas como tal Ahora vámonos a los ingredientes que es lo más importante cuando compramos una proteína Y si nos vamos a los ingredientes podemos ver que nos menciona la materia prima Lac Pro Dan SP 9225 Emulgente lectina de soja Aromas, espesante goma chana, edulcorante sucralosa, sal y también edulcorante glucósidos de este viol Y ya está, justo lo que una proteína de calidad tiene que tener Nada de aminoácidos añadidos, nada de creatinas, nada de cosas raras Justo lo necesario En cuanto al aminograma, es un aminograma calcado de la materia prima de Arla Por lo tanto, impecable también por ese lado Ahora vamos a ver la materia prima de esta proteína Y ya os adelanto que es una pasada Y aquí lo tenéis chicos, o sea, materia prima impecable O sea, no se puede decir más de la materia prima Voy a probar una cosa chicos, esto es increíble lo que vais a ver ahora, ¿vale? Voy a intentar coger con la mano la proteína y dejarla Es que, fijaros chicos, es muy raro verlo Coger la proteína con la mano Coger un polvo de lo compactado que está Y cogerlo y ponerlo con la mano O sea, esto es increíble Puede ser que los sabores chocolateados tipo brownie, tipo chocolate con leche, chocolate tal Se pierda un pelín la textura Pero en general, las proteínas de Big son impecables en cuanto a eso La digestión también, un 10 Se absorbe súper rápido Tú te tomas la proteína y en media horita ya tienes prácticamente la digestión hecha A mí directamente es que me entra hambre Así que por ese lado también, muy bien Big Disolución también, muy muy bien Se disuelve perfecta No se queda grumos Impecable por ese lado también Y una cosa muy importante Desde mi punto de vista Son los sabores Y es que los sabores también están buenísimos Los sabores que más compro son los sabores de chocolate blanco ¿Por qué? Porque a estos sabores no les hace falta cacao Por lo tanto, son súper altos en el nivel proteico En este caso, el Mowgli with Choco Que es el que tengo aquí Nos da un 90, casi un 91% de proteína O sea, una pasada En cambio, la versión con materia prima probón En este caso, chocolate blanco Nos arrojaba un 87% Lo que os digo, esta es la mejora En cuanto al cambio de materia prima de Glambia a Arlax Así que nada chicos, poco más que añadir Una proteína que recomiendo al 100% Comprarla, probarla, dejadme en los comentarios Ya sabéis que Big hace productos de bastante calidad No es que sea fan Ya sabéis que aquí en el canal no patrocinan ninguna marca Somos súper pocos suscriptores Así que suscríbete al canal Y nada chicos, si os ha gustado el vídeo Dejadme la manita arriba Y dejadme en los comentarios Que más productos queréis que traiga al canal Y próximamente lo veremos por aquí Un saludo